Va a ser la clase número 26, la última de este segundo trimestre. Y esta clase pues va a estar basada en el libro de Neemías, capítulo 13. Neemías, capítulo 13. Y tenemos ahí el tema de la lección que todos vamos a repetir. La santificación es necesaria para la restauración. Una vez más fuerte, la santificación es necesaria para la restauración. ¿Qué es santificación? ¿Qué entendemos por santificación? Apartarnos del pecado en el asunto espiritual, ¿verdad? Pero la santificación no solamente consiste en apartarse, sino que la verdadera definición es apartarse de para. ¿Se da cuenta? Apartarse de para. ¿Para qué nos apartamos? Para servir a Dios. Porque Dios no va a permitir que alguien que esté en pecado le sirva. Cuando Dios dice, apártate del pecado, es porque Él quiere que nosotros le sirvamos. Entonces, alguien se puede jactar, es decir, yo no peco, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y puede darnos una gran lista, pero ¿de qué sirve que no haga? Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado. En otras palabras, hermano, no es asunto nada más de no hacer lo malo, sino hacer el bien. Porque cuando Cristo le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, se lo dio el Espíritu Santo para que trabajaran en su obra, para que predicaran el Evangelio. Porque les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Porque el que no peca, hermano, que dice que no peca, y el que se pone a la lista de que no hace esto, que no soy como aquel, como el fariseo, ¿verdad?, que estaba señalando el publicano. Lo único que pasa con esta persona es que se jacta, se jacta, se gloría, pero no está haciendo nada para Dios. No está realmente siendo un instrumento usable en Dios. Vamos a leer un pasaje, hermano, que está en 2 Timoteo, que nos lleva a todo esto en el capítulo 2, versículo 19 al 21. Si alguien le quiere servir al Señor, el tema lo dice, se tiene que santificar, se tiene que santificar, tiene que apartarse de lo malo y empezar a vivir una vida en Cristo Jesús. Dice el segundo Timoteo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Óyeme lo que dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se da cuenta? Quiere decir que si Dios conoce a los que son suyos, hay algunos que no son suyos. Y le está hablando Pablo a los que estamos en la iglesia. No le está hablando a los que están afuera. Le está hablando a los que estamos adentro de la iglesia. Así que aún estando adentro, podemos ser conocidos por Dios como suyos o no suyos. Y luego dice, y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que llama a Cristo, todo aquel que le dice, Cristo, yo quiero caminar contigo, te quiero servir. Apártese, eso es santificación. Apártese de iniquidad, dice el versículo 20, pero en una casa grande, no te venga. Ahora aquí viene la utilidad que uno puede rendir o ser ante Dios después de apartarse. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego sigue diciendo, así que si alguno se limpia de estas cosas, oiga bien, no le estoy diciendo yo, estoy leyendo la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, será instrumento para honra, santificado, se da cuenta, está la palabra ahí, ¿verdad? Útil, útil, no inútil, sino útil al Señor. Señor, ahora está la voluntad de esa persona, porque cuando alguien se santifica, tiene voluntad para servir al Señor. Tiene disposición, por eso dice acá, y dispuesto para toda buena obra. Va a estar dispuesto. ¿Qué es lo que aleja a un creyente en la iglesia para no servir al Señor? Es el pecado. ¿No te ve que la palabra iniquidad no es algo que se ve? Es algo que está dentro de nosotros. ¿Usted puede echar aire en una botella, oxígeno, se ve el oxígeno? No, pero hay oxígeno ahí. La iniquidad es algo que no se detecta humanamente. Solamente Dios puede detectar la iniquidad. Pero uno se puede apartar de la iniquidad, porque la iniquidad tiene sus paralelos, caprichos. Falta de disposición para servir al Señor. Renuncia a lo bueno que se está haciendo para el Señor. Aquello que usted o yo venimos haciendo desde hace tiempo, lo cortamos hasta cierto punto. Hasta aquí llego. Aquí, esto ya no lo hago, esto ya no lo hago, esto ya no lo hago, hasta aquí llegué. Punto. ¿Qué fue lo que lo cortó? Su iniquidad. Porque no está pensando según Dios, no está pensando de acuerdo a Dios. Paró, se detuvo. Ahora ya no es útil al Señor, como era antes. Ahora no tiene disposición para toda buena obra. Está cortando, está limitando su trabajo para el Señor. Pero, ¿cuál es la causa de todo esto? La iniquidad. La iniquidad. Veo una persona que está realmente consagrada al Señor. Es una persona que, en primer lugar, está apartada del pecado. En segundo lugar, está cumpliendo con todos sus deberes como cristiano. Y en tercer lugar, está dedicado a servir a Dios con todo el corazón. De otra manera, no se puede. Dios no puede usar a una persona que esté en pecado. El mismo Espíritu Santo lo destituye. No es el hombre. El mismo Espíritu Santo lo destituye, lo saca. Número uno, porque cuando uno trabaja para el Señor, es el Espíritu Santo el que le da la fuerza a uno para hacerlo. Dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y si ese trabajo de Dios en nosotros ya no está, nosotros entonces empezamos a renunciar a todo lo que hacemos para el Señor. Y Dios no nos puede usar. Porque el Espíritu Santo no nos va a escoger para trabajar. Porque estamos completamente desconectados de la corriente del poder de Dios. Porque la obra es de Dios, mi hermano, la obra no es del hombre. El hombre puede agarrar a uno que está en pecado y ponerlo hasta ser el primer líder de todo el concilio y cuanta cosa. Muchas personas pueden estar sirviendo del Señor por favoritismo en una iglesia. No, que este es mi amigo que me invita a comer, le vamos a dar el privilegio de que sea diácono. De que sea el líder, que sea esto, que sea lo otro. Eso es cuando el hombre escoge. Pero cuando Dios está en una iglesia, aunque el hombre falle queriendo escoger, Dios lo elimina. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Porque el Espíritu Santo está presente. Por eso hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva en una congregación. ¿Podrían venir a culpar al pastor o culpar al liderazgo de la iglesia? Que no me dan privilegios, que ya me cortaron aquí, que ya me quitaron esto. Pero en vez de venir a quejarnos, ¿por qué mejor no examinamos nuestra vida? ¿Será el hombre que está haciendo eso? ¿Será el pastor que lo está haciendo? ¿O será el Espíritu Santo? Porque ¿cómo queremos trabajar en una iglesia estando en pecado, mis hermanos? Nosotros tenemos que entender que al hablar de pecado es tener un estilo de vida que no la queremos cortar. No queremos cortar ese estilo de vida. Siempre estamos viviendo de esa manera. Entonces Dios dice, no, yo no te voy a poder usar. Tienes que confesar tu pecado y apartarte del pecado, santificarte, si quieres que yo te use. De otra manera no te voy a poder usar. Así que cuando usted ya tenga el deseo de renunciar, de ya no trabajar en la iglesia, antes de hacerlo, vayas en oración y examine su vida y diga, Señor, ¿será que ya me desconecté de ti, que ya no quiero trabajar en la iglesia? ¿Será, Señor, que ya tú no me quieres usar porque mi vida está en pecado, Señor? ¿Por qué vamos entonces a culpar a Dios y culpar a sus ministros que están bajo la unción del Espíritu Santo? Sabiendo que Dios es santo, mi hermano. Porque hay un peligro grande acá. Y es que si uno se pone a trabajar en el Señor, estando en pecado, Dios mismo lo puede matar a uno. Porque si el hombre está jugando con Dios todo el tiempo, jugando con Dios, con pecados escondidos, con esto y lo otro, entonces Dios mismo viene y lo saca, ya sea, aunque sea en una caja de muertos. Porque con Dios no se puede jugar. O decimos muchas veces, tan robusto que se miraba el hermano y tan activo que era en la iglesia, trabajaba hasta en el distrito, un gran ejemplo del hermano, pero solamente Dios sabía los pecados escondidos que tenía. Y de repente que le agarró un ataque al corazón. Estoy hablando de personas jóvenes. Cuando uno ya pasa de 50 años, pues, a cada rato le puede dar un ataque al corazón. Estoy hablando de personas, muchachos, hermanos, que están en el ministerio y de repente se mueren. Cuando no se tenían que morir. Se miraban saludables. Pero estaban jugando con Dios. Con Dios no se puede jugar. Díganlo conmigo. Con Dios no se puede jugar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Es una ley divina que hay en la iglesia que sirve a Dios, hermano. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay un pensamiento central en la lección. Y no te veo lo que este pensamiento central dice. Vamos a repetirlo todos. Cuando usted ahí en la pantalla, repitamos entonces el pensamiento central. Usted tiene también ahí su expositor, ¿verdad que sí? Y oye bien lo que dice. Podemos dar pasos hacia la restauración. Pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se completará. Le hablo todo otra vez. Podemos dar pasos hacia la restauración, pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se completará. Y Dios no quiere ir a medio camino, hermano. Dios quiere que lleguemos hasta la meta. Que si vamos a hacer algo para Dios, que lo hagamos bien. Que realmente nosotros digamos, Señor, Tú conoces mi corazón. Si hemos pecado, decirle, Señor, Tú sabes que yo pequé. Pero ahora me he apartado del pecado. He consagrado mi vida a Ti. Y quiero que me uses en Tu obra. Tener una disposición para ser usados por Dios. Y no volver atrás. Porque Dios conoce también nuestro futuro. Él sabe muy bien que si alguien empieza a emocionarse nada más. Señor, úsame, Señor. Hoy sí me aparto del pecado, Señor. Déjame decirle, el Señor dice, no, no, de aquí a cinco años te estoy viendo. Te estoy viendo caer en adulterio. Te estoy viendo que estás abusando de tus hermanos en la iglesia. Te estoy viendo que ya no oras ni lees la Biblia. Te estoy viendo que te has jactado por los privilegios de la iglesia. Pero si Dios los ve humildes, si Él conoce nuestro futuro, Él dice, a ti te voy a usar porque sé que me amas de corazón. Sé que tienes propósitos buenos para mi obra. No vas a desistir de consagrar tu vida a mí. Así que tenemos que examinarnos. Mire, aún el salmista David lo dijo. Señor, enséñame aquellos pecados que se me son ocultos. Ese es un interés que uno tiene de limpieza. Dios se fija en todo esto. Porque si alguien sabe que está mal y no confiesa su pecado y no se quiere apartar, entonces, en vez de ser usado por Dios, va a venir juicio contra esta persona. Y esto es lo que vamos a ver acá en esta lección, en el capítulo 13 de Nehemiah. El pueblo de Dios, hermano, regresa ahora del cautiverio babilónico. Por 70 años estuvieron allá en Babilonia esta gente. Los que nacieron allá olvidaron lo que es el hebreo y vinieron ya con el arameo. Y Dios había profetizado que iba a llegar un rey llamado Ciro que iba a hacer que el pueblo retornara a Judá, a Jerusalén. Y se llegó el tiempo. Y vemos ahí nosotros, hermanos, personajes como Zorobabel, como Josué. Zorobabel se trajo gran parte del pueblo. Luego vino Edras y se trajo otros miles. Pero hay un copero de rey ahí en Persia porque ahora ya no están bajo el dominio de Babilonia, ahora están bajo el dominio de los medos persas. Ahí tenemos el libro de Esther. Ahí caben Primera y Segunda Crónica en sí en todo lo que es el recorrido y el porqué de las cosas. Tenemos a Edras, tenemos a Nehemiah, tenemos a Geo. Bueno, tenemos ahí varios profetas y tenemos a Malaquías. Si usted lee bien el libro de Malaquías, cómo Dios exhorta al pueblo y decís porqué y en qué esa era la condición del corazón del pueblo en ese entonces y Dios levanta profetas para exhortarlos. Nehemiah, hermano, está aquí 445 años antes de Cristo. No sé bien que antes de que viniese Cristo Jesús, o sea, que se escribiera Mateo en sí. No que se escribiera Mateo, sino lo que Mateo relata y lo que Juan relata cuando aparece en sí después de 400 años el ángel Gabriel. por 400 años entre Malaquías y Mateo había un silencio de 400 años. Ahí no había, no hubieron ángeles, no hubieron profetas, no hubo palabra de Dios. El helenismo tomó lugar de tal manera que después de los menos persas vinieron los griegos y tomaron el imperio. Y ahora están los judíos bajo la bota del imperialismo griego. Recordemos, Babilonia, los menos persas, que es, la historia de hoy está ocupando el lugar bajo este reino de los menos persas. Y después de los menos persas viene Grecia y ahí hay personajes grandes como Alejandro el Magno. Ahí es donde Daniel ve esas visiones de lo que va a pasar donde los macabeos vienen y pelean contra lo que se ha querido imponer a los judíos por Antiocho Epífanes, que es tipo del anticristo que sacrificó una cerda y regó su sangre en el templo y en un día mató miles y miles de judíos y puso al dios Zeus en el templo para que lo adoraran y ahí entonces entró la persecución y se levantaron los macabeos y hubo entonces una limpieza del templo después de que los macabeos tuvieron la victoria y se llama esto Hanukkah donde es en sí la fiesta de las luces porque allí que se celebra en el mes de diciembre ahí es donde ellos santificaron el templo y desde entonces los judíos empezaron a usar el templo otra vez a una de estas fiestas existió Jesús la fiesta de la dedicación en el verano o sea en el invierno y aquí tenemos entonces a Nehemias que se le ha notificado que los muros de Jerusalén están todos destruidos no hay puertas ya no hay nada todo está destruido todo está quemado el templo está destruido y ahora él se interesa en reconstruir los muros y se enfrenta a oposiciones grandes de los líderes que estaban en este tiempo allí en Jerusalén que gobernaban todo ese territorio de Samaria y de Judá y entre ellos habían enemigos acérribos del pueblo de Israel tenemos a los Moabitas tenemos a los Amonitas que vienen de Lot que realmente aborrecieron al pueblo de Israel no lo dejaron pasar por sus tierras no salieron a recibirle con pan y agua sabiendo que venían de la misma estirpe y Dios se fijó en esto mi hermano Edra se encargó en interpretar la ley al pueblo pero como ellos no sabían el hebreo él tradujo del hebreo al arameo para que la nueva generación que venía de Babilonia pudiera leer el Torah la ley de Moisés porque no sabían hebreo así que el arameo se extendió de tal manera que aún en el tiempo de Jesús lo que hablaba lo que hablaba los judíos era el arameo y en el templo hasta el día de hoy en la forma religiosa ese ese hebreo bíblico se habla solamente dentro de los religiosos de los líderes religiosos yo me pregunto en que idioma hablaría Jesús con los doctores de la ley que solamente hablaban el hebreo porque cuando ellos mencionaban la palabra del Señor cuando ellos estudiaban la palabra del Señor solamente lo hacían en el idioma hebreo no en el arameo Jesús se cree que habló el arameo aún en la cruz el dijo Eli Eli lama sabactaní en otras palabras Eli le dije la otra vez que el es una constracción de Elohim que quiere decir Dios el es Dios entonces tenemos nombres como Eli Melek verdad que si donde Melek quiere decir rey y Eli Dios o el Dios mío es mi rey o Dios es mi rey y hay contracciones entonces está Eli si él es Dios cuando se le pone la i lo está hablando en español en vez de decir Eli yo pues estoy diciendo la i verdad la i latina Eli quiere decir Dios mío yo quiero decir si yo no si yo no tuviera ninguna contracción o sea en este en esta palabra yo dijera el shali Dios mío el shali Dios mío pero quiero hacer contracción digo Eli ¿se da cuenta? Dios mío entonces Jesús dijo Eli Eli Dios mío Dios mío lama por qué lama por qué sabactaní por qué me has desamparado por qué me has puesto a un lado entonces tenemos ahí que Jesús hablaba del arameo aunque estas son palabras que son hebreas pero que se incluyeron en el en el arameo el apóstol Pablo hablaba el griego y dice ahí en hechos que estaban una reunión todos y que de repente el apóstol Pablo levantó la mano y empezó a hablarles en hebreo quiere decir que estaban todos hablando en griego y de repente el apóstol Pablo levantó la mano y dice y les empezó a hablar en hebreo no te ven que el apóstol Pablo sabía muy bien el hebreo porque él era fariseo y me imagino también que que el arameo lo manejaba muy bien y algunos piensan que el apóstol Pablo sabía latín también porque quería ir a Roma así que el apóstol Pablo sabía algunos idiomas sabía hasta hablar en nuevas lenguas verdad porque estaba yendo el Espíritu Santo pues de modo ahora pensemos nosotros esto esta juventud de esta nueva generación llega aquí a Jerusalén no saben el hebreo pero entras el escriba traduce el Torah del hebreo al arameo cuando ya todo está con esta traducción les leen la palabra a todo el pueblo esta gente que viene de allá que nunca había escuchado la lectura del Torah ahora se compunge y caen doblegados a tierra y lloran porque la palabra del Señor les argulle sus corazones y se dan cuenta de lo que Dios les pide que hagan porque están completamente pervertidos todos cuando la palabra de Dios hace falta hermano en la mente en el corazón del hombre el hombre no sabe cómo agradar a Dios se endurece su corazón pero le llegan noticias de Nehemias de la condición de su gente en Jerusalén Nehemias es copero del rey es muy amado por el rey ahí está Nehemias trabajando en Persia en el palacio y en el capítulo uno usted claramente se da cuenta que a Nehemias después de haber preguntado se le dice de la condición ahí en el versículo tres de su pueblo que está en Jerusalén y cómo está la ciudad y dice y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas dice en el versículo cuatro cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos cuando usted lee el libro de Nehemias hay una peculiaridad con Nehemias cada vez que Nehemias va a empezar algo ora y cuando termina el proyecto ora viene el enemigo lo ataca ora hace algo nuevo lo termina a orar otra vez Nehemias era un hombre de oración hermano pero para hacer un trabajo como el que hizo Nehemias no se podía hacer sin oración porque él tenía oposición tenía Zambalat tenía Tobías tenía a los samaritanos tenía hermano a gente que realmente estaba en contra de él es más un sacerdote llamado Eliasib había emparentado con uno de sus enemigos con Tobías ahora nota bien que la primera oración de Nehemias está en el versículo 5 y que bonito ora Nehemias usted que lindo es orar con confianza ¿sabrá que sí? Nehemias sabía que Dios lo escuchaba hay gente que piensa voy a orar y no sé si yo me voy a escuchar no cuando usted se hayan que orar tiene que saber que Dios tiene oídos para usted y que él escucha la palabra él oró y dijo te ruego Jehová algunos están de acuerdo que fue Nehemias el que escribió este libro otros piensan que fue Edra el que lo escribió pero el punto es de que antes Edra y Nehemias era un solo libro pero hubieron ciertas modificaciones y apartaron estos dos libros quizá desde el versículo 1 cuando encontraron que había un nuevo personaje acá que tenía otro propósito y le dieron este libro de Nehemias lo separaron y dije te ruego Jehová Dios de los cielos recuerda que antes no venían como venimos nosotros vengo a ti en el nombre de Jesucristo porque Jesucristo dijo que oremos en el nombre de él pero antes no podían orar de esa manera ellos se introducían en sus oraciones dándole alabanzas a Dios gloria a Dios reconociendo lo que él hace y lo que él es te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento a tu oído y abierto a tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso oiga bien él se incluye porque es parte de su pueblo y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti el que piensa que no hace nada malo dice los que pecan señor aquellos malogrados que pecan no ellos se ponen aparte ellos son de oro son especiales pero miren un gran siervo de Dios como Nehemias él se incluye él no hizo la maldad que hizo el pueblo él no adoró ídolos ni cuanta cosa él respetó a Jehová y aquí está orando con confianza porque ha amado a Jehová pero eso incluye dice confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado se incluye en extremo no ha sido un pecado muy suavecito fue muy extremoso ese pecado la idolatría hermano es un gran pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo dispensare por los pueblos esto es lo que estamos estudiando en el libro de Deuteronomio capítulo 28 30 31 que se llama el pacto palestino que si Israel peca yo lo saco de su tierra se lo lleva a otras naciones pero si se arrepiente lo trae de regreso quiere decir que Israel siempre va a estar en su tierra pero si os volviereis a mi y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar y desde la Biblia que Nehemias termina su oración de esta manera concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón ¿qué varón? Artajerje primero el rey porque yo servía de copero al rey hermano cuando el amor de Dios está en uno uno ama a Dios ama la iglesia ama su pueblo uno no se va a sentir contento al saber que están pasando cosas negativas se va se va a contristar el corazón eso es lo que le pasa aquí a Nehemias Nehemias continúa con su trabajo pero dice el capítulo 2 que sucedió que en el mes de Nizán en el año 20 del rey Artajerjes que estando yo en el ya el vino delante de él tomé el vino y lo servía al rey ¿cuál era la función de un copero? probar el vino antes de que el rey lo tomara porque ¿qué tal si venía envenenado? entonces el copero y si el copero no se moría entonces quiere decir que estaba bien el vino si se moría el copero el vino tenía veneno así que era un trabajo muy bonito ¿verdad que sí? era un trabajo de que de un momento a otro podía caer dice que estando el vino delante de él del rey tomé el vino y lo servía el rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón mire el rey lo notó entonces temí en gran manera como humano pude haber pensado este rey me va a malinterpretar no va a entender el dolor que yo siento por mi pueblo me va a echar del palacio me va a mandar a matar y dije al rey para siempre viva el rey ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y tus puertas y sus puertas consumidas por el fuego me dijo el rey ¿qué cosa pides? mire hermano esa es la gracia de Dios de inmediato el temor se le fue a Nehemiah porque quizá pensaba lo peor y de repente el rey lo ve triste y le dice mira Nehemiah ¿qué es lo que quieres? ¿qué pides? pero él no fue ligero cuando el hombre empieza a confiar en Dios es guiado por Dios él no dijo wow pues ahora voy a pedir algo ya que me da la oportunidad voy a olvidar de mi pueblo y voy a decir que me construya una casa de tres pisos que me dé unos cuantos camellos no, no él no pensó así estaba pensando en su pueblo ¿qué cosa pides? y como Nehemiah era un hombre de oración ¿qué hizo? entonces oré al Dios de los cielos le habrá dicho espérate rey gracias por tu oferta pero sabes que hay un Dios que quiere que primero hable con él él puede haberle dicho mira rey gracias por la oferta pero déjame pedirle a Dios primero porque todo lo que tú tienes este lo ha dado a ti y eres el rey tuyo también le pude haber dicho esto hay verdades que se pueden decir con lujo pero la ética no lo deja uno decir ¿verdad? otros se lo digan no que yo le digo la verdad a usted qué esperanza y yo le dije la verdad sí tú puedes decir la verdad pero puedes destruir con la misma verdad cuando no te lo dices en el momento adecuado y con la ética adecuada se da cuenta usted sabe que hay algunos hijos que se enojan con los padres porque cuando los padres ven que ellos están haciendo algo indebido se lo dicen y los hijos se revelan y los hijos levantan la voz pero ¿por qué? porque dice el padre en ese momento se lo dijo fuera de tiempo no era el momento adecuado para decírselo no esperó el momento para y la oportunidad no fue llorar a Dios como hizo Nehemias para decirle Señor ábreme la puerta dame la oportunidad que cuando le hable a mi hijo él puede escucharme y Dios contesta la oración ¿verdad que sí? entonces los hijos en vez de escuchar vean el grito se levantan de la mesa se van a la calle y hacen todo porque todo fue fuera de tiempo no se esperó el momento adecuado para decirle lo que él tenía que decir es tremendo y eso también pasa con nosotros los esposos ¿verdad? no en el momento que es más feliz el momento más hermoso ahí viene el hachazo usted se arruinó el momento imagínense los esposos saliendo a comer al restaurante y se sientan a la mesa y que en vez de practicar cosas hermosas por lo menos recordar la luna de miel empiezan a traer historias hermanos que quitan la felicidad en ese momento quitan el hambre y se levantan de la mesa y dejan todo ahí no les importa nada y llegan a su casa peleando todo fuera de tiempo los problemas se pueden arreglar pero hay que pedirle al señor sabiduría hay que pedirle entendimiento y hay que pedirle inteligencia se da cuenta porque aún el mismo Dios trata así con nosotros Dios no va a llegar a visitarnos y a regañarnos cuando estamos en el trabajo no va a estar en un momento especial que él nos visita y él nos deja saber las cosas quizá en la iglesia cuando viene un predicador en una clase en una conferencia quizá no quisimos ir a esa conferencia pero Dios dice aunque no quieras ir mi hijito es momento de yo hablarte a ti y te voy a poner el deseo en tu corazón de ir que no te voy a ir no te preocupes yo te lo voy a probar ya le dije a aquel hermano que pagara tu ticket mire y allá nos vamos a la conferencia y allá Dios nos habla y venimos cambiados venimos ya con mente abierta decir wow yo realmente estaba haciendo algo indebido por eso es que mi casa no funciona mi hogar no funciona mi matrimonio no funciona porque todo lo hacemos fuera de tiempo no hay consejo normal fuera de tiempo hermano todo tiene su tiempo dice que dice usted verdad capítulo 3 todo tiene su tiempo apreciamos los momentos felices no es de reclamar ni reclamar mira mientras más mejor pienses de tu cónyuge y de tus hijos menos vas a reclamar porque los vas a querer ver felices cuando los veas sonriendo vas a decir no no le voy a quitar este momento de felicidad a mi cónyuge no le voy a quitar ese momento de felicidad a mis hijos que contentos están y que venga yo y que venga y tire esta basura porque la mayoría de los reclamos son basuras porque hay quienes están reclamando lo que pasó hace 10 años imagínense en vez de tirar la basura lo meten al refrigerador para que está congelado y al rato se recuerda que lo van a sacar ahí viene quedó congelado usted mire ahí está no hermano Dios dijo que iba a dejar todos nuestros pecados así como está el oriente del occidente lejos a ver vaya usted y alcance alcance el occidente a ver si lo alcanza pues todo el tiempo es occidente corriendo y corriendo es como el gato que se quiere cazar su misma cola ¿verdad? ahí anda queriendo a mí no puede así son con los recuerdos del pasado es ese jueguito hermano pero por eso hay tres cosas que Dios da sabiduría estas tres cosas son las que Él usó para crear todo lo que es la creación suya sabiduría hacer las cosas humanamente y divinamente bien no solamente humanamente no divinamente está conectado con Dios así un enlace lo humano con lo divino sabiduría entendimiento entender ¿qué tal si yo hago esto? ¿cuál es la consecuencia? ¿va a traer pleito? ¿va a traer gozo? ¿se va a mejorar nuestra vida? ¿qué? ¿vale la pena reclamar o no vale la pena reclamar me olvido de esto no me olvido entendimiento inteligencia ¿en qué momento lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cuándo? ¿qué palabras debo de usar? hay cosas hermanos que es mejor esperar que Dios lo diga y no uno porque si uno lo dice se riega todo pero no para bien entonces dijo Nehemias espérame el rey gracias por tu amabilidad pero déjame orar el rey sabía que Nehemias platicaba con Dios cuando un hijo sabe que sus padres platican con Dios hasta tienen confianza de ir con sus padres y decirle papá mamá ora por mí que tengo problemas ora por mí porque tengo esta situación porque tienen confianza de que Dios los escucha porque saben que oran a Dios y son ejemplos en su casa y están ahí presentes para poder platicar con Dios en todo tiempo hay padres que no se atreven ni a poner sus manos sobre sus hijos porque porque saben que son hipócritas señor sana mi hijo mejor la quito porque este mi hijo sabe que yo verdad no me comporto bien como padre yo no voy a tener fe vemos aquí en versículo 5 entonces mi hermano y dije y dije al rey si le place al rey y tu siervo y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a judá a la ciudad de los repulcros de mis padres y la reedificaré miren lo que él pidió entonces el rey me dijo esto es muy importante y la reina estaba sentada junto a él algunos piensan que era esterna que estaba ahí al lado ¿cuánto durará tu viaje? ¿y cuándo volverás? y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo todo aquí es inteligencia hermano mira rey yo sé pero mira no sé realmente no sé no sé ¿y qué? no sé rey y no sé ¿quién va a trabajar una persona que siempre diga y no sé y no sé y no sé ¿verdad? hay inseguridad fíjate que yo necesito poner un negocio Dios me está hablando ¿y cuánto lo vas a poner? pues no sé que mira Dios me está indicando que vaya y estudie esto que me preparen esto ¿y cuándo vas a ir mi hijo? le dice la esposa pues no sé no sabe ¿cuándo te vas a consagrar? no sé ¿cuándo vas a vivir enteramente para Dios sirviéndole? tengo ganas pero no sé usted no sé no sabemos imagínate si Nehemiah le hubiera respondido así al rey que no sabes entonces vete a dormir si no sabes nada vete a dormir hay que tener cosas concretas en nuestra vida para trabajar además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río mire aun con estas cartas todavía no lo respetaron porque la gente cuando no respeta no respeta lleve usted cartas y sea un delegado ahí Jesucristo toma da una parábola de un señor que dejó a sus siervos en la viña y viñero los viñeros y cuando mandó su representante para ver como estaba la viña lo mataron mandó al segundo lo mataron los profetas verdad y dijo el dueño de la viña voy a mandar a mi hijo quizás lo respeten llegó el hijo o digo ese es el heredero matémoslo y lo mataron la gente hermano que ya es irrespetuosa olvídese le va a faltar mire un hijo que le falte el respeto a sus padres en casa le va a faltar el respeto a los maestros en la escuela le va a faltar el respeto a los hermanos en la iglesia y hasta al mismo pastor le va a faltar el respeto porque esa es su naturaleza no 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 conoce fronteras cuando yo veo bueno gracias a Dios que aquí no hay y si aparece por ahí alguno pues ahí tenemos verdad el cuartito oscuro cuando hay alguien hay un miembro de la iglesia que le está faltando el respeto al pastor que le dice que le dice lo que le quiere decir sin tener ética sin tener nada digo yo pobrecita esta persona tiene el cerebro al revés hay gente que tiene el cerebro al revés por más de que él le diga eso no se hace así no se lo orían en su enojo se lo orían en todo no que yo le digo la verdad pero hermano usted puede decir la verdad sin estar haciendo cosas que más adelante lo van a desacreditar a usted cuando usted dice algo es porque quiere corregir algo si o no quiere hacer que la otra persona vea si hizo algo malo y que entienda porque lo quiere hacer para su bien cuando usted va y exhorta a alguien es para que ese alguien sea beneficiado pero hay algunos que van que exhortan para los mismos ser beneficiados no buscan el beneficio de los demás es un problema ser y trata mal a la gente pero aquí está pidiendo de mí carta para los gobernadores que están al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a judar y carta para guarda del bosque del rey para que me me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa ella tenía su su proyecto hermano ya definido y para el muro de la ciudad y la casa que yo en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica oye bien lo que él dice me lo concedió el rey no porque yo era copero no porque yo era de una gran personalidad no y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí hermano todo lo que nosotros somos lo que tenemos es Dios el que lo ha concedido el día que nosotros nos gloriemos el día que pensemos que es por nosotros mismos lo que somos lo que tenemos Dios nos desinfla todo el tiempo hay que saber señor lo que yo soy lo que yo tengo es por tu poderosa mano benéfica tú eres el que me bendices Dios maneja hasta nuestro tiempo mi hermano como dice el autonomio verdad de 28 nuestro salir nuestro entrar cuando uno depende de Dios hermano la gracia de Dios está sobre uno y dice en versículo 9 vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo mire un copero hermano un copero lo que el rey está haciendo más sin embargo este no es un copero cualquiera es un hombre que tiene el Espíritu Santo a su favor versículo 11 oh versículo 10 oh hermano cuando usted va a hacer algo para Dios usted tiene que saber que va a enfrentar oposición hay gente que cuando empieza a trabajar para el Señor y empieza la primer prueba se aleja no yo no aguanto usted yo estaba bien mejor mejor ahí sentadito en mi banquita mire así nadie se mete conmigo no usted va a enfrentar pruebas y luchas hoy mismo hay hermanos y hermanas que están trabajando como líderes en muchas iglesias y aquellos que eran sus amigos aquellos que comían con ellos aquellos que paseaban con ellos ahora son los que le están dando problemas en su iglesia lo están criticando que no hace las cosas bien que no sirve el hermano y no no llegan a sus cultos y no quien quedó de presidente nunca voy al culto de ellos no me gusta ese hermano como presidente y quien quedó de presidente la hermana pues tampoco voy al culto que esperanza yo no voy a ir a esos cultos no que el presidente invitó a la sociedad a ayunar y a orar no yo no voy ese no me va a mandar a mi si comíamos juntos usted ahí y ahora iba a ser mi jefe el hombre que esperanza lo toman como jefe hermano cuando usted tiene un privilegio en la iglesia cuando nosotros estamos acá si viene el señor estamos con el delantal puesto y esto mismo dijo yo no vine para ser servido yo vine a servir el que sirva ese va a ser el mayor hay quienes se quieren hacer el mayor que le sirvan a ver lávame los pies no hermano usted quiere ser grande delante de Dios y de mucho beneficio para su iglesia sirve con gozo y alegría y vas a ver como Dios te va a levantar porque tiene el delantal puesto ¿verdad que sí? aquí no tenemos corona todavía mi hermano usted no sirve al señor para estar buscando fama ser el mejor de todos una gran competencia que hay hasta en predicadores en las iglesias locales usted a ver quien predica mejor a ver quien es el que salta y cuando los hermanos ven que alguien da tres vueltas de gato y dicen ay predicó con el poder de Dios eso no es poder de Dios usted porque usted ha visto grandes predicadores que predican y predican gritando y barriéndose y subiéndose a las bancas dando tres vueltas de gato y no están diciendo nada y los hermanos amén gloria a Dios pero a quien le están diciendo amén pues a quien le están diciendo amén cuando yo digo amén escuchando mensajes es cuando el predicador dice algo que toca mi corazón no por sus brincos porque sus brincos son otra cosa está bien yo estoy en contra de los brincos todos tenemos emociones si en vez de dar tres vueltas de gato da siete pues está bien verdad no hay ningún problema con eso pero que no se basen en los brincos para que se diga que es el poder de Dios ese no es poder de Dios dice la Biblia que Pedro caminaba por las calles y sin él darse cuenta sacaba a los enfermos los ponían ahí en en la calle para que el hombre de Pedro pasara sobre ellos y sanaba se da cuenta cuando usted y yo estamos ungidos con el poder de Dios no tenemos que hacer tanto alboroto porque Cristo dijo que el reino de los cielos no es de alboroto ni de escándalo sino que es un poder de Dios que penetra al corazón de la vida lo primero que hace este poder de Dios es cambiar el corazón del hombre si cambiarlo porque hermano esto es una fuerza que entra en uno así como hay personas que entran fuerzas demoníacas y están endemoniadas se van y hacen lo que lo más terrible también el Espíritu Santo el poder de Dios cuando entra en una persona lo transforma sus deseos que tenía acá se los corta le cambia completamente es un milagro así como Cristo hizo su primer señal su primer milagro ¿cuál fue el primer milagro que él hizo? ¿en transformar qué? el agua en vino ¿se da cuenta? el agua insípida su primer milagro no fue resucitar a un muerto esto lo hizo de último usted de resucitar a Lázaro de la tumba si eso lo hubiera hecho Jesús en el principio de su ministerio todo el mundo hubiera creído en él desde el principio porque dice la vida que cuando resucitaba a Lázaro la mayoría empezó a creer en él hasta los que estaban en el San Edén por eso se apresuraron a matarlo ¿se da cuenta? pero Cristo lo que hizo fue transformar el agua en vino aquello hermano que no hizo bulla eso es lo que hace Dios una persona cuando viene a él lo cambia de un momento a otro ya no tiene deseos de la cerveza de un momento a otro ya no tiene deseos del cigarro ¿qué te pasa? ¿qué sucede? no sé no tengo deseos pero le entra un deseo de ir a la iglesia yo quiero ir a la iglesia no sé por qué pero siento ir a la iglesia que vamos al baile mejor hombre no sé no sé ya no le siento sabor a eso ¿por qué? porque Dios ya lo ha transformado es un milagro que pasa en la vida del ser humano eso no es asunto hermano de que haberse cambio no cuando Cristo llega la persona es transformada completamente pero aquí hay una posición el versículo 10 pero oyéndolo Zambalad Oronita y Tobías el siervo Monita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel mire hermano a partir del versículo 11 llega Nehemias ahí a Jerusalén y ¿saben lo que hizo Nehemias? se montó en su caballo mire y se fue a darle la vuelta a la ciudad a ver cómo estaba y lo hizo de noche usó estrategia a ver y vio todo aquello tirado usted todo aquello destruido y eso pues le impulsó hablarle a su gente y en el versículo 17 dice le dije pues vosotros veis el mal en que en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el mundo de Jerusalén y no estemos más en lo propio entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el Rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien ¿saben cuántos días ellos edificaron la ciudad en medio de esta posición porque él tuvo que poner gente a cargar todo lo pesado pero con una espada en la mano ¿por qué? porque había amenaza y había unos judíos que estaban con ellos y venían a tratar de sembrar miedo en el corazón de Nehemias y de su gente van a venir sobre usted y de verdad van a venir y lo van a matar Nehemias en cierta ocasión dijo un hombre como yo de huir nosotros tenemos que conocer quiénes somos hermano ¿quién es usted? delante de Dios ¿qué pasa si en este momento le viene una lucha prueba grande una prueba difícil de soportar ¿qué haría usted? ah que ya no voy más a la iglesia que ahí nadie me quiere que yo mejor me voy al mundo allá cuando bailaba me sentía más feliz que cuando menos 100 se van porque no aguantaron ¿de qué les sirve a estos creyentes de estar amén gloria a Dios aleluya y si ven y si ven la prueba desaparecen eso no sirve mi hermano eso no es ser renacido esto no es ser de Cristo el que es de Cristo permanece ¿cuántos adoramos a Dios? porque oiga bien muchas pruebas y mucha lucha le van a venir a usted y si no le han llegado no piense usted que no van a venir es posible que hoy o mañana venga alguien que está menos esperada y le haga la vida imposible y usted diga ah bueno pues ya hasta aquí llegué ¿no? es que cuando Dios manda la prueba y la lucha es para hacernos crecer no para que nos quedemos enanos sino para hacernos crecer para que veamos su gloria en 52 días edificaron el muro porque se burlaban ah no una zorra va a tumbar todas esas piedras que están poniendo edificaron las puertas hermano las puertas de la ciudad todas las puertas las edificaron usted lee el capítulo 3 ahí están los edificadores de los muros las puertas son restauradas y Nehemiah entonces en el capítulo 4 enfrenta la burla la oposición por parte de San Balap cuando dio San Balap que nosotros edificamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos pero en el versículo 4 en el versículo 3 dice y estaba junto a él Tobías Sabonita el cual dijo los que lo que ellos edifican del muro de piedra si hubiera una zorra los derribará pero lo bueno como Nehemiah era de oración cuando encontró esta clase de oposición que hacía Nehemiah en el versículo 4 miren lo que dice oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio en vez de irle contar al vecino se lo va a contar a Dios hay gente que es ofendida y se lo cuenta a todo el mundo me ofendieron lo pone en Facebook lo pone en Youtube lo pone en todas las páginas para que el mundo entera estoy ofendido no miren lo que hizo lo que hizo Nehemiah lo puso en Facebook no hay que no había un Facebook no y si hubiera habido tampoco lo pone dice oye oh Dios nuestro se lo contó Dios Dios dice tráiganme a mí todas tus cargas sean conocidas todas nuestras peticiones ansiedades todo delante de Dios tráelo a Dios oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban edificamos pues el muro dice Nehemias y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar ánimo el pueblo no se anduvo fijando en otras cosas el pueblo quería el muro construido y usted sabe cuando no hay muro en una ciudad no hay respeto ¿verdad? todos pasan por ahí todos pasan por ahí pero en edificar el muro hay privacidad entonces se impunde el respeto el punto es hermano que ahora se encuentra con otro problema y sabe cuál es el problema con que se encuentra y es que el pueblo no está consagrado al Señor los sacerdotes no están consagrados al Señor trabajaron edificando el muro porque hay gente que trabaja en lo material hay gente que trabaja haciendo grandes cosas esta gente ayudó a Nehemias construyeron el muro en 52 días si cooperaron pero cuando ya todo paró y vino Nehemias y ve la condición del pueblo en la forma espiritual se da cuenta que el pueblo tiene el muro espiritual derribado y que era más importante construir el muro espiritual que el físico que está ahí se da cuenta entonces Nehemias se enoja usted se enoja ya Edras había hecho algo por esto y había hecho que los que se casaron con las mujeres paganas las despidieran juntamente con sus hijos de tal manera que el pueblo tenía que ser santificado no estar mezclado con con la gente de esa tierra gente pagana idólatra y el capítulo 13 Nehemias dice aquel día se leyó en el libro de Moisés oyendo del pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no habían no debían entrar en la congregación de Dios fue un mandato que Dios dio por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando dieron pues la ley se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros ahí se fueron las esposas fueron los hijos todos se fueron se quedaron solamente los de Judea los judíos porque tenía que ser un pueblo apartado no mezclado con las demás naciones esto es un ejemplo tremendo para las muchachas de las iglesias verdad los muchachos que se casan con testigos de Jehová se casan con gente católica y después dicen oren por mi que mi marido no me deja ir a la iglesia quiere que vaya a la iglesia católica y me inque ante San Sebastián mire usted y después que que tuvo la culpa conociendo la verdad se mezclan con otros que son y todos atrás que no conocen la verdad si un católico no quiere dejar de adorar la forma que él adora pues no va a buscar tampoco no va a buscar un cristiano verdad porque el cristiano se va a traer a la iglesia el punto es esto que todos tenemos que entender que hay un solo Dios y un solo mediador y conocer la palabra porque la palabra es la que nos va a dar luz para nosotros poder adorar y servir al Señor tal como se debe servir porque de religiones hay muchas están los musulmanes están los católicos están los cristianos evangélicos están los mormones están los testigos de Jehová están los arecrishnas están bueno la la ciencia cristiana los adventistas y ahora se aparece por ahí un padre de sufrir verdad entonces hermano tenemos aquí muchas religiones pero cuando conocemos la verdad que está en la Biblia entonces si buscamos el Dios de todo corazón no dejamos lo que el hombre dice sino lo que la palabra de Dios dice entonces el primer paso que da aquí Neemías es que tienen que consagrarse al Señor a través del conocimiento de la palabra lo primero que le lee es la palabra porque si la palabra sale de su boca no convence al pueblo pero si le lee la palabra entonces el pueblo va a responder a Dios el siglo cuatro dice y antes de esto el sacerdote Eliasí siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios había emparentado con Tobías un enemigo de Israel usted cuando usted vea que alguien no ama al pueblo de Dios no emparente con esa clase de persona porque esta gente lo que va a hacer es darle la perla a los puercos para que lo devoren y que Cristo dijo no le des la perla a los cerdos cuando usted va y está hablando ve a una persona que está hablando de su iglesia que está hablando del pastor que está hablando de los líderes que está hablando y usted le gusta que le hable y salen a comer con ellos siempre y está con ellos ahí usted le está dando la perla a los puercos usted no tiene que dejar que su iglesia sea triturada que los ministerios de su iglesia sean triturados usted tiene que saber que tiene que hacer que estas personas respeten lo que es de Dios porque están criticando algo que es de Dios porque este no es un negocio de empanadas usted si fuera un negocio de empanadas y de tamales pues que critiquen verdad pero esta es una casa de Dios Cristo dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar este es un negocio de Dios no del hombre nosotros somos mayordomos nada más es todo y si alguien cree que hay algo mal pues entonces que coopere para que se mejore eso pero usualmente las personas que critican son las que están peor y no se quieren arreglar eso es así hermano Tobías era del pueblo enemigo de Dios y un sacerdote oiga bien un sacerdote aparento con él tener hermano ese interés mezquino para Dios es muy horrible porque nos hace emparentar con lo que no es de Dios no te veo lo que le hizo el sacerdote ahí en la casa en el atrio en el atrio mire que que abusivo este sacerdote le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso los utensilios el diezmo del grano del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas a los cantores a los porteros y la ofrenda a los sacerdotes más a todo esto yo no estaba en Jerusalén dicen enemías eso pasó porque yo no estaba porque en el año treinta y dos de Artajerges rey de Babilonia fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey y encontró todo esto hermano un relajo ahí esto pasa como aquellas iglesias que cuando el pastor sale de vacaciones regresa el pobre pastor y ya la iglesia tiene otro pastor se da cuenta el pastor no puede salir con confianza porque no si salgo pues hasta se van a otro edificio los ingratos terrible esto verdad entonces hermano este hay enemigos en el pueblo de Dios nosotros no podemos piarnos hermano descuidarnos porque estos enemigos llegan y destruyen una obra mire se levanta una persona en una congregación hablando mal a fulano a sultano de que esto aquí no sirve de que el pastor acá que el diácono allá que esa iglesia que esto y lo otro déjenme decirle si eso no se detiene en términos de seis meses la iglesia está vacía o la iglesia está dividida o la iglesia está completamente agarrándose a puros sellazos porque dice proverbios que el chismoso aparta los mejores amigos pero yo apelo a los espirituales porque un espiritual se siente escuchar un chismoso y por qué dónde está la delicadeza de este espiritual de este hermano espiritual que dice que es espiritual que está en contra del chisme de la iglesia porque se siente escuchar los chismosos por qué la culpa entonces es del espiritual porque le está poniendo oído a basuras hermanos si yo no estoy de acuerdo con algo pues yo no voy a cooperar con ese algo porque no estoy de acuerdo usted está de acuerdo o se va a o va a dejar que su hijo se vaya y se siente con alguien que lo esté criticando a usted no su hijo lo tiene que defender si o no cómo yo voy a dejar que que alguien esté hablando mal de mi mamá o de mi papá y yo no defienda a mis padres en una iglesia debe usted defender lo que es de Dios y parar toda la obra del diablo en el nombre de Jesucristo Nehemiah ese hermano empezó a corregir el sigo 7 dice para volver a Jerusalén y entonces supe el mal que había hecho Eliasip por consideración a Tobías haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios y me dolió de una manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios las ofrendas y el incienso Nehemiah no se quedó ahí agarró todo lo que tenía ahí Tobías y los tiró a la calle aquí tú no perteneces vete de acá que porque el sacerdote nada de eso a este también lo saco dijo Nehemiah por no respetar la casa de Dios y empieza Nehemiah a organizar la casa de Dios encontré así mismo que las porciones a los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio junto habían oído cada uno a su heredad quiere decir que no habían levitas en el templo porque le quitaron su ayuda los diemos y las ofrendas mire hermano si esta iglesia subsiste si está acá la iglesia si usted está aquí en esta tarde es por los diemos y las ofrendas que cada uno de ustedes dan para la gloria del Señor pero si usted está trabajando y viene a gozarse a la iglesia y viene usted a deleitarse y a ser parte de la iglesia déjeme decirle que usted está gozándose acá por los diemos y las ofrendas del que está sentado a su lado porque si el que está sentado a su lado fuera como usted de no pagar diezmo ya de iglesia ni ofrendas esta iglesia se cerraría y a ver donde iría usted a ver lo que sea es el propósito de alguno no diemos ni ofrendas para que la iglesia desaparezca ¿se da cuenta? pero usted está sentado ahí escuchando por los diemos y ofrendas que su hermano que está a su lado paga al Señor en otras palabras usted está en el grupo pero es enemigo de este grupo porque está escondiendo su brazo de ayuda para esta obra es más nuestros diemos pues se los damos al Señor hay gente que no es cristiana y está dándole los diemos al Señor yo he recibido diezmos de negocios que no que no son cristianos simplemente simplemente porque están agradecidos con el Señor y dan diezmos no son cristianos y que vergüenza que muchos cristianos no dan los diezmos ¿se da cuenta? y que se están gozando ellos no vienen y se sientan aquí a escuchar enseñanzas ni a tener privilegios más allá están mandando diezmos y muchos que están acá o algunos que están acá posiblemente no están dando sus diezmos y que sucede están gozándose del Señor pero por de parte de ellos esta iglesia no estuviera y así hablo a nombre de las demás iglesias de hermanos que están en sus iglesias en sus congregaciones aquí en Estados Unidos en Sudamérica Centroamérica donde quiera que que escuchen este mensaje que la iglesia está ahí porque Dios quiere que esté pagues tú los diezmos o no los pagues porque Dios ve la necesidad de los pecadores aquí estaban Nehemias con estos que los pueblos nevitas se habían ido se habían huido porque no solamente dijeron ya no damos nada para que la que administren que se vayan cuenta y Nehemias dijo esto no puede ser así aquí ya leímos la palabra y aquí vamos a hacer lo que la palabra dice dice el versículo 11 entonces reprendí a los oficiales y dije ¿por qué está la casa de Dios abandonada? y los reuní y los puse en sus pueblos y todo Judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Seremías y al escriba Sadó y a los levitas a Pedahías y al servicio de ellos a Anán hijo de Sacur hijo de Matanías porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos eso es era gente hermano que amaba a Dios y ayudó a organizar la iglesia una iglesia tiene que estar completamente bien organizada y si vamos a lo contrario hay iglesias que no crecen porque los hermanos son fieles al Señor con sus diemos y ofrendas pero no se les reporta a esas iglesias ni lo que entra ni lo que sale hay una mala organización la iglesia no sabe cuánto hay en el banco cuánto la iglesia tiene en el banco es más no saben ni a nombre de quién está en la cuenta de la iglesia quizás está a nombre del pastor a nombre del líder de no sé quién pero no está en nombre de la iglesia quizás porque no están incorporados al estado quizás porque no tienen el federal entonces cada miembro como dije otra vez que va a una iglesia tiene que investigar cómo está la iglesia si está incorporada al estado o no porque va a llegar el momento en que todas las iglesias van a ser investigadas a ver cómo están trabajando a ver a nombre de quién está el dinero que se recoge en las iglesias ahí en el banco todo filigrés tiene el derecho de investigar de saber cómo está trabajando la iglesia donde va a estar sirviendo como miembro porque el orden de Dios es ese que haya una buena organización un trabajo transparente un trabajo honesto para que la gloria de Dios se derrame en esa congregación de otra manera solamente habrán pleitos pero mi hermano estaban mirando hasta el sábado del 15 hasta el hasta el 22 estaban trabajando en el día sábado todos no respetaban el sábado y vino Neemías y los exhortó les arrancó la barba los trató mal a los líderes usó violencia eso de entender lo malo que realmente esta gente estaba haciendo y restableció el culto del sábado porque ellos vivían bajo la ley y tenían que respetar la ley nosotros tenemos que entender todo esto hermano cuando nosotros venimos a la iglesia venimos a adorar al señor hay iglesias que forzan a la gente está bien tienen una palangana llena de arena a usted y hace usted para que se parangana para echar el chicle para echar el chicle porque hay gente que sabe muy bien que vamos a estar ante la presencia del señor y aquí venimos a glorificar el nombre del señor pero muchas veces cuando uno quiere decir aleluya el chicle no lo deja porque se le traban los dientes aleluya se queda media palabra y otros que dejen aquí el teléfono por ahí hay un restaurante no sé si es que le pagan el precio de la comida pero si se deja el celular el celular ahí entonces le reducen el precio de la comida para que hacen eso para que la familia esté junta porque ahora la familia va a comer y todos están en el celular nadie se habla eso es terrible entonces en la iglesia imagínese quien va a estar alabando al señor con el celular es más lo puede tener aquí así en medio de las páginas así y uno piensa que abre que abre el expositor para para ver la lección no es para ver el texto que le mandaron mi hermano si por dos horas no se puede dejar el celular para reverenciar a Dios eso es terrible completamente terrible porque usted le está dando a Dios este tiempo tan especial ¿verdad que sí? se lo está dando a Dios si ni en la iglesia usted no deje el celular a un lado ¿qué va a pasar entonces? ¿qué gloria está recibiendo Dios? es más aún cuando usted venga a la iglesia y se siente al lado de su hermano no le esté dando plática ¿verdad? porque su hermano usted no sabe con qué necesidad viene imagínese que yo venga con una necesidad vengo agobiado y me siento ahí y que de repente se me siente un loro al lado ¿usted? un perico que está hablando y mi hermano por ti y yo por educación pues sí, sí, sí pero por mi mente ay señor reprende este hermanito que está acá si usted cree que la gente que se ríe porque usted le habla está compartiendo con usted no, no, no no está compartiendo con usted lo escucha por educación pero su mente está diciendo qué mal educada esta hermanita estamos en la iglesia y tanto que dice el pastor que no hablemos ahí me está hablando ahí está hablando ahí Dios mío lo mismo pasa con el hermano también mi hermano tenemos que entender que cuando estamos en la presencia del Señor venimos a adorar a Dios de corazón adorar a Dios de corazón y esto es lo que muchos de nosotros ministros tenemos que fomentar en las iglesias porque habemos ministros hermano que los niños andan corriendo a la iglesia corriendo para allá corriendo para acá bulla y caminando y haciendo bulla y pláticas y masticando chicle y con el celular hermano esto eso no es iglesia en verdad eso no es iglesia eso no es estar reunidos para Dios hay que reverenciar a Dios en todo tiempo muchas veces pues las personas nuevas tienen que ser doctrinadas y no saben muchas cosas una persona ya que tiene hermano arrugas espirituales mi hermano que vergüenza que todavía se le esté corrigiendo que el celular que el chicle que la plática mi hermano eso eso es terrible ni mías fue a corregir todo esto hermano porque estaba todo por los suelos pero cuando escucharon palabras de Dios el pueblo se confundió y dijo verdaderamente estamos haciendo algo malo delante de Dios dice la Biblia que cayemos ante la presencia de un Dios todopoderoso que lo adoremos de todo corazón para que su nombre sea glorificado cuanto decimos un aleluya todo eso póngase de pie damos gracias a Dios